No la toques más, no, 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 no No toques esa canción, con qué fin recordar Días que no volverán, días que quiero olvidar No la toques esa canción, que llena mi corazón Para que amor mentir, no lo vuelvas a decir Dale, 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 tan solo mentiría Dale, 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 tan solo mentiría Dale, 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 lo tengo cantando Mentiría, mentiría, siempre así Me miro y loco